Vale compañeros, nuevo videojuego de terror en el canal, vías, esta sería la demostración de vías, teaser corrido de un nuevo videojuego de terror en el canal, si esta serie tiene apoyo, me compro el juego completo y lo subo al canal, vamos Es espeluznante Vale, he visto cucarachas Vamos a disfrutar de una ambientación terrífica, vale, ya tenemos lo que es el gameplay, el juego a 60 FPS, vale, ya lo he comprobado, a 62 en concreto, creo que la sincronización vertical no funciona muy bien y hay un poco de tearing, pero bueno Vale Malditas cucarachas, y también me puedo ver mis pies Vale ¿Qué pasa? Cuidado, mucho cuidado, eh Vamos ¿Por dónde he entrado? Ah, vale Vale, un momento que ya me tiene rayado Vale Vale ¿Veis? Va a 60 Aunque es una demo y no está muy bien optimizada, que digamos A veces puede tener algunas pequeñas caídas, ¿vale? Algunas ligeras caídas Vale Vale Pues continuemos Vale He venido por aquí, sí Vale 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 Vale, ahora, ahora Ahora, ahora ya sí, continuamos, continuamos Cuidado Vale Vale Seguro por aquí No He escuchado algo, tío Vale Vale No sé Vale, esto es para hacer zoom Clic derecho el ratón Cajones Eh El hombre que aparecía En la portada del juego Lo he visto O sea, en la portada de Steam Eh He visto algo, ¿no? La linterna tampoco Es que alumbre mucho, tío Eso no me gusta nada Oh No Hola Hola Os recomiendo subiros el brillo al máximo Y recordad la calidad a 1080p60 A la máxima calidad Y el brillo al máximo Porque está muy oscuro O sea, el brillo está oscurísimo, tío Vale A ver aquí De momento No me deja abrir ninguna puerta No Uf Dios La linterna, por favor ¿Otra vez aquí? ¿Qué? Sí Sí Aquí ya estaba No, por favor No No, 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 no He visto algo ahí He visto algo Os lo prometo He visto algo ahí, tío ¿Qué hago? No puedo abrir las puertas Esto pinta muy mal, eh A ver si me dejase Abrir algún cajón, tío Tampoco me puedo agachar Al control No sé por qué No No me deja Joder, tío Por favor Sigo progresando Otra vez el cuadro Tío Esto es un bucle Es un bucle ¿Es PT? ¿Sailent Hill? Me Recuerdo un poco a A PT y Sailent Hill Pero en otro estilo No me deja abrir las puertas Sigo avanzando ¿Esto qué es? Esto no estaba, eh Esto no estaba, tío Os lo prometo, eh Eso no estaba No La linterna, por favor No, tío No me gusta eso No Un armario No No ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale Ya está Ahí veo Una linterna Una lámpara No puedo pasar Dios Vamos Hostia ¿Qué ha pasado, tío? No me lo puedo creer Son recuerdos Creo Vale Todo esto ya me suena Aunque aún no estoy Tranquilo Vale Vale No puedo Alumbrar el fondo, tío Esto ¿Esto qué es? No entiendo ese cuadro, tío No entiendo ese cuadro Vale No Hostia ¿Hola? Vale No sé, tío No puedo abrir ninguna puerta Y esto ha cambiado mucho, eh Está O sea Ahora Se ha activado La estética infernal, tío Ahora Hay una estética más infernal Esto que son calaveras, tío Otra puerta Por favor ¿Qué se puede abrir, tío? ¿Qué se puede abrir? No puedo entrar No puedo entrar Dios ¿Qué? ¿Me ha trasladado hacia atrás? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dios He muerto, tío Vale ¿Otra vez? Hay que ir por aquí Corre, 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 corre Compañero, corre No Corre 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 ¡Abre, abre! ¡No me jodas! ¡Abre, tío! ¡Abre, por favor! ¡Estoy muerto! ¡Voy a morir! ¡No, no, 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 no! ¡No, tío! ¡Se acabó! ¡No! ¡Mátame! ¡Dios, tío! ¡Wow! ¡Vale! ¡Ya pasó el peligro! ¡Había que huir! ¡Estoy otra vez en la sala principal! ¡Y creo que esa era la puerta que estaba cerrada en la principal izquierda! ¡La de los armarios! ¡Esto no me gusta, tío! ¡Esto no me gusta! ¡Vale! ¡Otra vez la puerta! ¡No puedo abrirla! ¡Se abren solas! ¡Esto no me gusta! ¡Esto no me gusta! ¿Quién las abre, tío? ¡Las abre un espíritu maligno! ¡Sucesos paranormales! ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué haces en esta casa? ¿Qué quieres decirnos? ¿Qué te sucedió? ¡Latelo otra vez! ¡Vale! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡No! ¡No veo! ¡No veo, no veo, no veo! ¡No veo! ¡No veo! Así ya, ¿no? ¡Vale! ¡No veo! ¡No veo! Vale Ahí va algo rojo Vale, cinemática ¡Oh, oh! Peluta de niños Dios Mío ¡Vamos! ¡Lo conseguimos! Gracias a ti por jugar Escapa De... La casa de Bias O sea El escape En Bias continuará ¡Vamos! En el juego completo ¡Compañeros! Completamos al 100% La demo de Bias ¡Horror game! ¡Vamos! ¡Gracias! Te quiero Completamos Al 100% El videojuego Bias ¿Vale? El videojuego de Bias Si le doy aquí Vuelvo a empezar ¡Claro! Así que compañeros Si este video tiene bastante apoyo Me compro el juego completo de Bias Y lo subo completamente al canal Al 100% ¿Vale? Completamos La demostración al 100% De Bias Finalizada Finiquitada Completada en el canal ¡Vamos! Me ha encantado ¿Vale? Ha sido espectacular Y nos vemos en el próximo juego de terror Ya sabéis que un buen like Me ayuda muchísimo Y me motiva a seguir grabando este tipo de videojuegos de terror ¿Vale? Ya que lo paso muy mal tío Y que menos que un like ¿Vale? Yo lo dejo por aquí Por cierto Salió el 16 de agosto Del 2022 Esta demo O sea La estoy Grabando 3 días después O sea Acababa de salir la demo tío Gracias a un youtuber inglés Que lo subió Y lo estoy grabando Y jugando El 19 de agosto Del 2022 3 días después Y lo subiré sobre el 25 De agosto Lo antes posible ¿Vale? Es un absoluto Video de emergencia Yo lo dejo por aquí Un saludo a todos Os quiero Creo que va a salir un monstruo En 3, 2, 1 Y adiós